Dura caída de Bitcoin, nos fuimos a los 22 mil dólares. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir bajando o no? Vamos a revisar qué encontramos en las gráficas. Acompáñame en este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este viernes 3 de marzo, espero que todo estén fenomenalmente bien. El día de hoy tenemos un video lleno de información, donde como normalmente lo hacemos, estaremos viendo algunos indicadores, veremos varias noticias, por qué se cayó el mercado o por qué, a qué se le está adjudicando que se cayó el mercado. Ahorita veremos esa nota y después de eso estaremos viendo los mercados tradicionales que no se ven afectados, no se ve que hayan tenido una caída igual que Bitcoin y el criptomercado. Enseguida de eso pasaremos a ver Bitcoin en diferentes time frames, diferentes puntos de vista y al final estaremos viendo hoy toca estas altcoins. Vamos a ver Matic, Algorand, Tron, Optimism, Ocean Protocol, Apecoin, Atom, XBS, XRP, vamos a ver Axie Infinity y estamos agregando EOS, que parece que es una de las pocas que está intentando subir en estos momentos. Así que espero que les guste el video y la selección del día de hoy amigos. Primero que nada y como siempre agradeciendo a los más de 100 mil suscriptores, muchas gracias a todos ustedes. He estado últimamente subiendo contenido verde que se le llama educativo, pero a que poca, poca participación, a nadie le interesa cultivarse aquí 8 libros sobre Bitcoin, blockchain, etcétera y realmente no entiendo por qué ya que eso es lo más importante, eso es lo que les debería estar importando más que otra cosa. Pasamos a ver el Crypto Fear and Grit que el día de hoy está en 50 otra vez, sigue encontrando soporte en el 50, si siguiera bajando Bitcoin, como hemos estado diciendo incansable, incansable, incansablemente, podría encontrar un soporte entre el 30 y el 35. El Hash Rate de Bitcoin, nuevo máximo, tenemos una caída en el precio de Bitcoin, sin embargo el Hash Rate está haciendo un nuevo máximo, entonces pues muy bien por el Hash Rate. Esto es a lo que se le está echando la culpa de por qué se cayó el criptomercado. Al tema del Silvergate que el día de ayer platicábamos, se cayó un 31% sus acciones por problemas que están teniendo con la SEC. Después salió Coinbase a parar pagos con el banco de Silvergate y empezaron a salir varios. Tether dijo, nosotros no tenemos problemas. Y así se empezó a dar todo un desarrollo con este tema de Silvergate. Y por aquí vemos esta nota que está diciendo ahora el 3 de marzo, que la caída de los mercados, la caída de este 4 o 5% de Bitcoin y un 10% en casi todas las altcoins, porque hay miedos por el tema de Silvergate. Entonces, pues a eso se le está echando la culpa. Los desarrolladores de Ethereum están confirmando que se va a trazar el lanzamiento en la cadena de Ethereum para que puedan retirar los fondos de Ethereum hasta abril. Esto estaba para marzo, ahora se está empujando hacia abril. Y las ventas de NFTs suben a 2 billones en febrero, el más grande desde que tuvimos el Terra Crash, la caída de Terra, esto que fue en noviembre del año pasado. Pasamos a ver que faltan 149 días para el halving de Bitcoin. Hay que estar atentos. Pasamos a ver más noticias y vemos que el banco Zappo se convierte en el primer banco del mundo en integrar la Bitcoin Lightning Network, lo cual es algo muy positivo, bastante bueno. Y pues seguimos viendo adopción, adopción, adopción por todos lados. Un trader de stocks cuando tiene un 5% hacia abajo, así está. Y un trader de cripto con menos 50%, estamos como locos, locos, locos. Vemos esta gráfica de The Rational Route, en donde se ve que estamos infravalorados, que el precio de Bitcoin está infravalorado y tiene mucho, mucho que caminar por para arriba. Dubai anunció un nuevo marco legal para los operadores de criptomonedas y Bitcoin en un plan ambicioso para convertirse en el centro global de criptomonedas. Muy bien por Dubai. Tenemos esta gráfica de Stock Money Lizard, donde nos decía Bitcoin cerró por encima de la media móvil de 10 meses. ¿Ya eres optimista? Nos estaba haciendo esa pregunta y pues vemos aquí que está esa media móvil de 10 meses. Ahorita obviamente con la caída que tenemos todavía no llegamos a tocarla. Vamos a ver si le da soporte. Les dejo este pequeñito video en donde se ve que como van prendiendo lucecitas alrededor de todo el mundo cada que se confirma un bloque cada 10 minutos. Así es como trabaja la red de Bitcoin. Este otro video en donde dice ¿Es enviando Bitcoin sin internet? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Y aquí explican cómo. Y también un cajero automático de Bitcoin visto en una gasolinera en Estados Unidos. Por aquí el monito ese que está ahí promoviendolo. Y Swag se mete a la tienda y pues ve el cajero y todo. Hizo estos tres videos. ¿Te imaginas poder transferir dinero a cualquier parte del mundo? Las criptos pueden cambiar tu vida. Riesgos de invertir en criptos. También les dejo ese otro video. Cuatro frases sobre criptos de Elon Musk. También les dejo ese otro video. Les dejé también este, el exactly como decíamos. Habíamos hecho esta proyección. Y pues ahorita pareciera como que si vino aquí, tocó. Vino para acá y fue rechazado aunque estuvo aquí mucho más tiempo. Obviamente esto se alargó mucho. Y después está teniendo esta ruptura. Ahorita estamos más o menos como por aquí. Entonces pues todavía podría seguir este camino hacia abajo. Y los invito amigos a que me escuchen en esta entrevista. El sábado 4 de marzo a las 11 de la mañana por Radio V. Por aquí puedes ver las aplicaciones y todo lo que tienen para la Universidad Veracruzana. Entonces pues ahí la invitación. En cuanto a noticias de Cardano, Cardano supera los 3.96 millones de billeteras. Y el mercado de inteligencia artificial Singularity Net ha aumentado 1.100% en los últimos 3 meses. Entonces se puede hacer 10x en cripto. Se pudo hacer en mercado bajista. En uno de los puntos más feos del mercado. Imagínate lo que va a pasar en el mercado alcista. Y te dejo ese pequeño video sobre los niños con corbatas. Que te recuerdo ya estamos integrados con Nami, con Yoroi, con varias otras billeteras. Y también se puede comprar con Fiat desde este botón. En la página KidsWithTies.com Y también les recuerdo que tenemos hasta el 10 de marzo. Me acaban de avisar antes de empezar el video. Que hoy van a quedar 45 pagos. Esténse atentos en las próximas horas. Todavía van a quedar algunos pendientes. Ya que como que dividieron en bloque de 2 este primer pago. Entonces estén atentos. Los que ya hoy reciban esos 10 dólares. Pueden mover sus 20 dólares y hacer con ello lo que quieran. Los que todavía no lo reciban. Un poquito de paciencia. Y los que estén entrando ahora del 1 de marzo al 10 de marzo. El pago se espera por allá de entre el 20 y el 30 de marzo. Aquí las instrucciones si quieres participar. Te dejo el link abajo en la descripción. Para seguir esto y llenar estos dos datos. Vamos a pasar a las gráficas amigos. Comenzamos viendo el SP500 de las diarias. SP500 ni se enteró de lo que le pasó a Bitcoin. Y vimos que el día de ayer tuvo un buen día. Y este día está continuando con un buen día. De momento 1 y 2 toques que está agarrando soporte en su línea que terminó rompiendo. La que viene acá desde inicios del 2022. Que por fin la terminó rompiendo. Ahora viene la prueba. Y eso pareciera como que algo positivo. El Dow Jones también el día de ayer con un buen día. Pareciera como que quiere venir a probar aquí su triángulo que rompió. Y el Nasdaq también reaccionando bien con un buen día el día de ayer. Entonces mercados americanos no se ven mal. Mercado chino vemos que está rompiendo. Se está saliendo de esta línea tendencia como para continuar subiendo. Y el índice del dólar también vino. Prueba aquí y está también subiendo. Entonces tenemos ahí datos contradictorios. Los mercados americanos, los mercados chinos subiendo. El índice del dólar en teoría debe estar bajando. Pero también está subiendo. Y lo que no está subiendo es Bitcoin y las criptomonedas. Con esta caída, con este empujón hacia abajo. Estamos perdiendo, estamos rompiendo el nivel central. A menos de que hoy tenga un empujón bastante agresivo hacia arriba. Y si era arriba y esto solamente sea un mechazo, quede en un WIC. Entonces podremos esperar viendo los niveles EPR que continúe esta bajada. Al menos tal vez a ir a probar los $21,118 dólares. Que es su primer nivel rojo, ¿no? $21,118. Aunque aquí también tenemos los $21,500 como una línea de soporte y resistencia. En velas de 4 horas la gráfica que hemos estado siguiendo. La que veíamos ahorita también allá en Instagram y Twitter. Que tenía esto algo así más o menos así. Y que después se movía hasta por acá. También si lo vemos de esta otra forma, tenemos aquí un movimiento, una caída, bandera bajista. Está rompiendo y el target de esta bandera bajista está por acá de los $20,724 más o menos. Y se acuerdan que hemos estado diciendo y diciendo y repitiendo y repitiendo todos los días. Desde hace como un mes, mes y medio. Que muy seguramente Bitcoin iba a ir a tocar la media móvil de 200 semanas. Así como vimos por acá la de 200 y la de 50. Y que muy probablemente íbamos a tener un rechazo de estas medias móviles. Después de eso nos podríamos mover entre los $19,500. Que aquí tenemos área de soporte y resistencia. A los $20,500. Tenemos esa área como soporte. Pero si sucediera como pasó en 2015. Y eso lo veíamos con el Goshen Channel, con el Super Guppy. Con varios otros indicadores. Lo que sucedió acá en el 2015. Si nos vamos a observar. ¿Qué sucedió? Tuvimos una subida igual. Bastante buena hacia arriba. Se topa aquí con la línea en medio del Goshen Channel. Y después tuvo una corrección. Y después tuvo una corrección. Hasta ir a probar el bajo anterior. Entonces si sucediera. Igual en esta ocasión. Y esto lo hemos estado repitiendo, repitiendo, repitiendo. Así que no nos debería tomar por sorpresa. Esta caída de Bitcoin. Y ahorita estamos viendo igual. Una subida bastante buena. Está llegando aquí a la línea en medio del Goshen Channel. Y estamos teniendo un rechazo. Nos vamos a ir a probar los $15,500 nuevamente. Nadie lo sabe realmente. Nadie lo sabe. Pero pues existe la probabilidad. Y existe ese precedente. En el mercado bajista anterior vemos que vino aquí a la línea en medio del Goshen Channel. Y no tuvo ese rechazo. Se fue para arriba. Se fue para arriba y tuvo un movimiento muy muy explosivo. ¿Todavía puede pasar? También todavía puede pasar. ¿Qué otra cosa podría pasar? Tal vez que venga, pruebe la parte baja aquí del Goshen Channel. $20,000, $20,600. Después tuve un rebote. Venga, pruebe. Ahora sí lo rompa. Y empiece un nuevo camino hacia arriba. También esa es una posibilidad. Entonces digamos que ahorita las cosas técnicas nos están diciendo que todavía puede continuar esta bajada. Con esta bandera bajista. Con este nivel del CPR mensual. Pero los mercados nos están diciendo que quieren seguir subiendo. El SP500, el Dow Jones, el Nasdaq. Incluso China. Entonces tenemos datos contradictorios. Y vamos a ver cuál de ellos termina ganando. Y también hoy teníamos cierre de opciones. Por otro lado, recordamos acá. Nos vamos a ver un poquito. Nos hacemos unos pasos hacia atrás. Y recordamos que tenemos aquí en velas mensuales. Tenemos el estocástico cruzando. Dándonos señal positiva. Dándonos señal alcista. Obviamente sería mucho mejor esperar al cierre de marzo. Y ver que este dato ya se confirme y se cierre. También tenemos acá el MACD. Que está próximo. Que estamos próximos en algunos meses a tener un cruce hacia arriba. Y el día de ayer veíamos también el mapa de Bitcoin. En donde podemos estar jugando en esta área amarilla. Vemos aquí como estuvo jugando en el área amarilla bastante, bastante tiempo. Aquí también podríamos estar jugando así lenta, lenta, lentamente. Y ir subiendo poco a poco. Pero todavía podemos pensar que nos queda para ir al menos a probar los 69 mil dólares. Hasta noviembre del 2024. Entonces pues hay que armarnos de paciencia amigos. Vamos a pasar a ver las altcoins. Primero les recuerdo, los invito a que pasen a la página Buscando Cripto Dinero. En donde ya tenemos abiertos los tres paquetes. Para principiantes, medios, avanzados. Y este para todos, el All-in-One. Que tiene acceso a los tres cursos más a la comunidad PIA. Ahora sí pasamos a ver las altcoins amigos. Comenzamos viendo aquí primero que nada Matic. En donde pues tenemos acá el toro, el oso, perdón. Nos dio la señal desde los 1.41. Y desde entonces no ha parado de bajar. Ha seguido bajando, 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 bajando. Y si nos alejamos un poquito más para ver a dónde podemos ir. Vamos aquí, decíamos ayer la cobija. Esta mojada ya le están agregando otras dos capas de la cobija. Y vamos a alargar este nivel que acá nos estuvo dando algo de soporte y resistencia. Vemos cómo viene, toca el nivel. Pero pues obviamente si continúa bajando. No nos vayamos tan, tan, tan pesimistas hacia los 15.500 dólares. Vámonos a que se va entre los 19.500 y los 20.500. Y ahí encuentra un buen soporte Bitcoin. Entonces tal vez podamos pensar que aquí Matic venga, pruebe esto. Lo termine rompiendo si sucediera algo así. Y se vaya a probar su siguiente nivel. Acá entre el dólar y los 0.96. Y esperemos que haya encontrado algo de soporte. Obviamente si Bitcoin se va a los 15.500. Pues otra cosa sería ya prácticamente con todas las altcoins. Pues vamos a ver Algorand. Que Algorand vemos también. Nos dio aquí la señal del oso. Más o menos desde los 0.27. Desde entonces ha continuado cayendo, cayendo, cayendo. Fuertemente 16% de momento ha caído. Desde entonces tenemos también un cruce de la muerte. En velas de 4 horas. También las cobijas con mucha agua extra esponja para absorber mucha agua. Y pues tenemos esta línea de soporte, 0.22. Si llega a perder los 0.22, la próxima línea de soporte está en los 20.85. Aunque ahorita y se me pasó a decir aquí de Bitcoin que posiblemente aquí tenga alguna consolidación. También vemos aquí la nube, la cobija como lo está empujando hacia abajo. Pero podría pensar que a lo mejor tenga alguna consolidación y se meta a este rectángulo. Tal vez venga aquí a los 20.600, 20.700. Y ahí tengo un rechazo para continuar bajando. Es lo que se me figura que podría llegar a pasar. Obviamente me puede equivocar y puede continuar bajando desde donde está ahorita. Y no tener ese momento de recuperación. Y podríamos ver lo mismo para las altcoins prácticamente. Una consolidación para después continuar con su movimiento hacia abajo. Regresándome aquí rápidamente a Bitcoin. Vemos como la caída tiene buen volumen. Eso quiere decir aceptación de los osos, aceptación del mercado. Y por eso también se incrementan las probabilidades a que siga bajando. Vemos un Tron que tiene aquí también su caída. Viene a probar el EMA en estos momentos. Le está dando soporte el EMA. Si lo llegara a perder tiene aquí un soporte en los 0.065. Aunque pues obviamente igual si Bitcoin sigue su camino y se va. Vamos a decir a probar los 20.000 dólares. Entonces podemos pensar que a lo mejor Tron venga al menos a probar por allá los 0.061. Esta área en donde podría encontrar también algo de soporte y resistencia. Optimism que lo había estado haciendo bastante bien. Vemos aquí como tiene un intento, dos intentos, tres intentos. Se me juguera mucho la formación que estuvieron haciendo muchas altcoins en esta parte alta. Como un tipo de distribución Wyckoff para después que venga un movimiento hacia abajo. También tenemos aquí un Optimism que está con su cobija fuerte. Tenemos aquí el oso dándonos señal. Diciéndonos es mejor que vendas porque le voy a dar unos varios golpes a esta moneda. Que lo voy a echar para abajo. De momento igual encontrando soporte en su EMA. Si la termina perdiendo se puede mover aquí a estos próximos dos niveles de soporte. 2.19, 2.08. Ahora vemos a Ocean Protocol que como que quería, quería empujar. Aquí nos había dicho el toro. Vamos a echarle ganitas. Vemos que no pudo prácticamente con la nube. Y nos vamos para abajo. Terminamos rompiendo este nivel. Nos vamos para abajo. Terminamos rompiendo este nivel. Y bandera bajista para continuación. Donde el próximo soporte está en los .30.88. Pasamos a ver ApeCoin, la moneda de los changos. Que también, esto vemos aquí como vino. Encuentra resistencia en su línea de resistencia. Una, dos ocasiones. Empieza aquí a bajar. Nos dijo aquí el oso más o menos mejor vende. Por ahí a los 5.16. Continúa aquí la bajada. Y ahorita pues estamos en esta área. En los 4.58. Si continuará bajando. Su próximo soporte está en los 4.47. Y después de ese, si lo terminara perdiendo. 3.94 es el próximo. Vamos a pasar a ver Atom, Cosmos. Que también aquí nos dijo el oso. Los 12.64. Tal vez es buena opción que vendamos. Llega aquí. Está probando ahorita este 50% FIBO. Si pierde este 50% FIBO. Tenemos soporte en los 11.37. Después el Golden Pocket. Entre los 10.86. Y los 11.0.75. Tenemos toda la nube roja también encima de nosotros. Encima de la moneda. XBS había estado subiendo, 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 subiendo. Vemos aquí claramente como está rompiendo una línea imaginaria de tendencia. Y pues se puede poner la cosa un poco complicada. Podríamos pensar que aquí formó algo de aire. ¿Y qué podríamos hacer aquí? Tal vez para darnos idea y niveles. Hacemos un FIBO punto bajo al punto alto de este movimiento. De momento vemos que llega aquí al 50%. Está teniendo un rebotito. Tal vez consolida. Y si pierde este Golden Pocket está por allá de los 4.66 dólares. Que muy seguramente para allá se está dirigiendo. Ahora pasamos a ver XRP que tuvo una caída. Atravesó este nivel. Pero después tiene un empujón bastante bueno hacia arriba. De momento en los .36. Bajó hasta los .35. Otra vez está empujando hacia arriba. Ahora esto se convierte en resistencia. Los 37.38. Y lo que habíamos visto aquí de XRP es que estaba haciendo este posible triángulo. Y bien podría ir a buscar la parte baja de este triángulo. Que está hasta por allá de los .32.3. Axie Infinity. Vemos que está en este canal bajista. Ve aquí intentado. No pudo. Empieza o continúa con su movimiento hacia abajo. Y pues la parte baja de este canal está en los .8.32. O bien los .7.75. Su próximo nivel de soporte. Igual el toro nos dijo es mejor vender. Y tenemos la nube de encima de nosotros. Y por último. IOS. Que IOS como que quiere. Como que quiere continuar aquí subiendo. Vemos que realmente no lo afectó la caída del mercado. Vemos aquí como empieza, empieza, empieza. Va subiendo, subiendo poco a poquito. Y vamos a ver si logra romper el 23% FIBO. Que está en los 1.269. 1.27. Vamos a decir. Si rompe ese. Entonces podría caminar aquí hacia los 1.36. Que es un próximo nivel de soporte y resistencia. O bien a su próximo nivel FIBO en los 1.30. Vamos a ver si le da oportunidad Bitcoin. Para que tenga este movimiento. Pero es una de las pocas que veo que no le ha afectado tanto. Y que está tratando de empujar hacia arriba. Muy bien amigos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Y si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. El domingo, perdón. El domingo. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video